¿Como voy a chupar esto? ¡Misterio a la orden de todos! ¡Aaaah! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Que la cobre suena! ¡Te va a chupar el burro! ¡A la verga! ¡Oye el misterio a la orden! ¡Smoke weed everyday! ¡Oye Petro Penuelo! ¡Una noche muy sabrosa! ¡Sí, sí! ¿Sabes una cosa Scooby? ¡El aroma de esta pizza está alentando mi pito! ¿Tú qué dices? ¿Nos comemos las vergas ahora mismo? ¡Sí, sí! ¡Después de todo solo los comimos la abuela! ¡Siempre quise ser un chef para coger pizzas! ¡Observa! Un tipo que anda huyendo de la ley! ¡Ya!, personani dahison pañau! Undra! 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 ¡Ell señor! ¿Se la he comido? ¡N!' Undra! Undra! Se siente muy pesado ¡Caracoles! ¿Pero qué estoy viendo aquí? Está repleto de puta ¡Suscríbete al canal!